A ti Elisa, a ti sí, y con tu compañero no quiero saber absolutamente nada. Gustavo Adolfo Infante ya es conocido no tanto por su trabajo como periodista, sino más bien por tantos escándalos que ha protagonizado junto con famosos. En esta ocasión él la remetió verbalmente en contra de Elisa Beristain, la conductora del programa Chisme No Like, criticándola por su peso y llamándola mugrosa. Tal parece ser que al público no le gustó para nada esto, porque ahora ya están pidiendo la renuncia de Gustavo Adolfo. Al día de hoy Gustavo Adolfo Infante trabaja para Univision y para Grupo Imagen, pero ahora se puso en duda si él realmente deba seguir laborando ahí. En un programa de radio junto con otros cuatro hombres, él realizó comentarios muy, muy fuera de lugar. Y ahora está haciendo un programa con una gorda que se llama Elisa Beristain, ella lo sabe, la mugrosa esa. Únicamente ellos empezaron a reírse de la gracia de Gustavo Adolfo, Por supuesto que cientos y cientos de personas salieron a defender a Elisa, exigiéndole a Gustavo que se disculpara con ella. Además de que varios famosos se les unieron, como por ejemplo Julián Gil, su hermana Patricia Ramosco, Carlos Ponce, Mitch Rubalcaba, David Chocarro y muchos más. Pero a través de su canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante, dijo en un video que él no se arrepentía de nada. Y por si fuera poco continuaron sus críticas. Dos tóxicas allá, una gorda y otra güera. Ya para este momento existían miles, centenares de mensajes, con el hashtag fuera Gustavo Adolfo Infante, comentarios los cuales se escribieron en las cuentas de Univision, e Imagen TV pidiendo que lo despidan por sus comentarios tan despectivos. ¿Pero acaso eso hizo que el periodista se detuviera? ¡Por supuesto que no! A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, él no solamente volvió a criticar a Elizabeth Stein, sino también a su colega y compañero de programa Javier Seriani. Una gorda, ¿no? Una señora gorda y una de pelos güeros. Me tienen una tremenda envidia. Viven de ofender. Con esto ya de plano el pueblo mexicano tuvo suficiente. Ya no soportaron y pensaron que solamente ya es burla por parte de Gustavo Adolfo Infante, que ya las cosas no se las toma en serio. A través del programa Chisme No Like, Javier Seriani dijo que todas las personas venimos de diferentes colores y de diferentes formas, y que eso no debe ser motivo de críticas. Elisa, durante la emisión, dijo que de hecho no había visto todos, todos los comentarios que le hizo Gustavo Adolfo. Ella únicamente había visto la parte que hicieron en el programa de radio, y explicó que ella de hecho padece una enfermedad que hace que suba de peso. Javier Seriani informó que varios usuarios empezaron a recolectar firmas para que Gustavo Adolfo Infante sea despedido de sus programas. Y parece ser que esto va muy en serio, ya que ahora, por fin, Gustavo Adolfo publicó un video disculpándose con Elisa. Estoy muy apenado, Elisa. Te ofrezco una disculpa. El periodista también agregó que le pide perdón a todas las mujeres, si es que alguna se había sentido ofendida por lo que dijo. Incluso dijo que esas dos palabras que utilizó fueron absolutamente inadecuadas para referirse a Elisa Beristain. Gustavo Adolfo Infante también expresó que lo dicho en ese momento, lo dijo totalmente fuera de lugar, y que por favor Elisa aceptara su disculpa. Pero a quien de plano no incluyó fue a Javier Seriani, ya que anteriormente, en varias ocasiones, se refirió a él como si fuera una mujer. Acepta, por favor, esta disculpa. Y con tu compañero quiero saber absolutamente nada. Para finalizar en el programa Chisme No Like, dijeron que parece ser que los jefes de Gustavo lo obligaron a hacer ese video de disculpa. Elisa dijo que con mucho gusto aceptaba su perdón, pero que el periodista también debió disculparse con su compañero Javier. Y es que Elisa no quiere creer que efectivamente sus jefes tal vez sí lo obligaron a hacer ese video. Hasta este momento, y no solamente por lo sucedido con Elisa Beristain, muchas personas han asegurado que Gustavo Adolfo Infante ya ni siquiera es un periodista, que a él simplemente se le conoce por hacer escándalos y conflictos con otros artistas, y que por lo mismo ya ni siquiera debería de tener el título de periodista. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de lo que dijo Gustavo Adolfo Infante? ¿Crees que fue correcto que se haya expresado así de Elisa Beristain? ¿Por qué crees que lo haya hecho? ¿Crees que después de todo este escándalo, efectivamente lo corran de sus trabajos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes, espero que tengas un maravilloso fin de semana, pero cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.